Soy María Soledad Francisco, sierva de María, ministra de los enfermos. Me siento muy feliz de saber que mi vida está en manos de Dios. Como sierva de María, quiero hacerle presente cuidando a los enfermos. Su palabra es la luz que guía mi vida. Estuve enfermo y me visitaste. Y espero irle al final de mi vida que me diga, ven, bendita de mi Padre, porque cada vez que lo hiciste con uno de mis hermanos pequeños, conmigo lo hiciste. María es un modelo inspirador que me acompaña a lo largo de toda mi vida. Como sierva de María, ella es mi madre y mi maestra. Me enseña a reconocer el amor de Dios en mi vida, a saberle alabar y a unirme alabanza a la suya, y a servir sencillamente a quienes viven conmigo. En estas dos cosas fundo yo mi alegría. ¡Gracias!